En Final Boss Project ya hemos podido jugar al Early Access de Deviator, y tengo que deciros que es un Hollow Knight que tiene mucha personalidad. Con todo esto, empecemos. Los creadores de Deviator, Sapestar Games, nos han dejado el juego dos semanas antes de su lanzamiento. Tengo que decir que he disfrutado bastante con Deviator, teniendo en cuenta que este Early Access, más o menos, es entre el 30 y el 50% del juego total. Como os digo, Deviator es un juego de acción y plataformas 2D desarrollado por Gami Studio y publicado por Sapstars Games, que evidentemente se encuadra dentro del género metroidvania. Este juego tiene muchas similitudes con el estilo gráfico o el apartado gráfico de Hollow Knight, pero también tiene una mecánica que lo define, que es el parry. Todo esto lo vamos a analizar con tiempo y a su debido momento, pero Deviator tiene un claro elemento diferenciador que se hace especialmente fuerte en su combate. Como os digo, Deviator se ambienta en un mundo caótico donde los jugadores deben explorar regiones desconocidas, ciudades misteriosas y reinos enigmáticos de la conciencia. La narrativa del juego se centra en descubrir la verdad detrás de este mundo desordenado mientras te enfrentas a todo tipo de criaturas peculiares y desentrañas secretos ocultos. Todo esto se desglosa en un mapa que tengo que decir que es bastante fácil de navegar porque ya sabemos lo que pasa con los metroidvania, que entras en una zona y no sabes lo que te falta por recolectar o por tener. Y evidentemente tengo que decir que es un mapa bastante extenso, pero que debido a las particularidades, habilidades del protagonista, te mueves bastante rápido por él. En este Early Access hemos podido explorar unas cuevas, un bosque, una ciudad robótica, una cueva que es más oscura donde solo se ve poco más allá del espacio del personaje, luego la ciudad central donde hacemos la mayor parte de cosas y una especie de castillo donde podemos casi entrar, pero ahí es donde termina el Early Access. En estas zonas os voy a explicar todo lo que he aprendido y todo lo que se puede hacer en este Deviator. Primero de todo, decir que nuestro personaje puede saltar, doble saltar, hacer dash, evidentemente puede hacer el típico salto de pegar espada y seguir rebotando por encima de las cabezas de los enemigos, pero además puede hacer parrys. Puede hacer dos tipos de parry. El primer parry, simplemente, es apretar en el momento determinado cuando viene un ataque normal. Automáticamente, si quieres, justo después del parry, puedes pulsar el botón de ataque y ese ataque se hace cargado. Luego, existe otro parry que es el de color azul. Este parry se hace con el dash. Cuando un enemigo se pone de color azul, tienes que pegarle al dash, lo atraviesas y eso hace que ganes tu propia barra de compostura. Y dirás, ¿para qué sirve la barra de compostura? Muy fácil. Nuestro protagonista, si enlaza buenas acciones sin ser hiteado, entra en una especie de modo berserker, donde sus ataques hacen muchísimo más daño, pero por encima de todo eso, solo en el modo berserker, puedes recuperar unos orbes de vida que te restauran los puntos de salud. Y tengo que decir que son totalmente imprescindibles. ¿Qué quiero decir? Si no dominas el parry, no vas a poder pasarte este juego, porque para poder recuperar vida, tienes que ejecutar parrys. Y para poder mantenerte en batalla, tienes que saber hacer los dos tipos de parry y saber cuándo atacar y de qué manera atacar. Por tanto, ya os digo de per se que The Viator es un juego difícil, pero eso no significa que sea tremendamente disfrutable. Como os digo, en todas estas zonas que hemos visitado hay varias cosas que son bastante relevantes. Hay una especie de moneda en el juego, que la utilizamos tanto para mejorar la arma principal del personaje y también unos amuletos que son muy parecidos a los de Hollow Knight, pero aquí se equipan de una manera distinta. Luego también podemos encontrar fragmentos de vida y evidentemente los mapas se desbloquean en unas zonas donde hay una especie de medusas que, una vez hemos visitado ciertas zonas sin mapa, cuando pasemos por la medusa quedan registradas. Además, estas medusas se pueden upgradear con la moneda del juego, haciendo que se conviertan en teleport, nos permitan equipar las runas y nos permitan equipar el ataque especial del personaje, que en este caso solo se puede usar cuando entramos en modo berserker. Estos ataques van desde una flecha que se dispara y va teledirigida a un enemigo o, por ejemplo, un parry más poderoso o una superespada, entre muchísimos otros. Igual que los amuletos. Los amuletos tienen efectos específicos que van, por ejemplo, desde que el ataque que ejecutas después del parry sea mucho más poderoso a que se cree un escudo detrás de tu personaje, entre muchísimos otros. Como por ejemplo, que la barra de berserker se llene más rápido. Estos amuletos no es que los consigas y ya, ya que están desperdigados por el mapa, sino que necesitas unas piedras guía. Me explico. Los amuletos tienen tres escalados. En el caso que a mí me concierne, yo he utilizado el del ataque poderoso después del parry y lo puedes subgradear hasta tres veces. Por tanto, estas piedras guía, que hay bastantes pocas, por tanto no es que puedas activar todos los amuletos de golpe, a lo mejor podrás activar tres, cuatro máximo, pero lo suyo es saber jugar muy bien con los parámetros de cada uno y asignarles las piedras guía suficientes para que hagan el rendimiento que tú quieres. Todo esto es perfecto porque, como os digo, durante la navegación, aparte de pinchos, ruedas cortantes, largas zonas de salto, donde hay salto en pared, donde hay doble salto, donde hay dash. También hay unos jefes que para mí es lo más destacable del juego. Los jefes hacen mucho daño, no paran de atacarte y todo el rato te van a estar haciendo ataques normales o ataques azules. Aparte de otros ataques que son amagos de ataques reales. Por tanto, tú ya estarás preparado para hacer un parry y el enemigo cambia el patrón y es en ese momento cuando te rompe porque tienes que cambiar de un parry a otro y ahí es donde se complica el combate. Si a eso le sumas que los enemigos finales tienen hasta tres fases donde añaden un ataque más al conjunto de ataques, por tanto, para que lo entiendas, un boss tiene cuatro ataques en su primera fase, cinco ataques en su segunda fase que hacen muchísimo más daño y se ejecutan mucho más rápido que en la primera y en la tercera tiene seis ataques y todos los ataques anteriores se ejecutan mucho más rápido, lo que hace que tengas que dominar el parry a la perfección. Por último, quiero hacer mención a la zona central del juego y a la duración de este Early Access. En la zona central del juego puedes devolver otros deviators que hay esparcidos por el escenario, que son una especie de almas negras que nos permiten rellenar una estatua que conforme la rellenamos se nos dan piedras guía u otros objetos que son tremendamente imprescindibles para mejorar al personaje. Luego también hay el herrero que nos permite mejorar nuestro guijón y luego hay la propietaria de estas medusas que es la que nos permite mejorar estas medusas que sirven de puntos de control y como os digo puedes hacer que estas medusas tengan otras habilidades como que te recuperen tu vida en su totalidad o las esferas de vida o incluso que te deje a un toque de entrar en modo berserker. La duración que me ha durado a mí este deviator es de aproximadamente 6-8 horas, pero tengo que decir que es que porque lo he jugado especialmente bien. Si te empiezas a trabar en los jefes te puedo asegurar que el juego se puede alargar hasta las 15. Porque hay algunos jefes que tienen 5, 6, 7 parries distintos ejecutar a la perfección es tremendamente difícil. Y más teniendo en cuenta que solo tienes 5, 6 puntos de vida máximo en este Early Access. Evidentemente tus lágrimas se pueden mejorar, pero en este Early Access cuentas con muy poca vida, por tanto te van a matar muchísimo. Por último, por si no lo he dicho, todos los enemigos tienen parry. Todos. No hay ni un solo enemigo que no tenga parry. Por tanto, hasta la hormiguita más pequeña, hasta el jefe más gordo tiene parry. Porque como os digo, si vais en plan de atacar y ya está, os van a matar al momento. A nivel gráfico decir que resulta bastante resultón. Yo lo he jugado a 1080, 60 cuadros por segundo y en algún momento que otro ha tenido algún tirón, pero por lo demás funciona perfecto. Sobre todo en los combates finales, que es cuando se producen más efectos y más cosas. De transitar y de descubrir las cosas y los coleccionables, que a mí siempre es una cosa que los Metroidvania me mosquea bastante, porque nunca sabes lo que hay en cada escenario y tienes que volver a visitarlos y empiezas a perder un montón de tiempo con un backtracking innecesario. Aquí no pasa, porque como os digo, el mapa es más simple y es más fácil saber dónde te has dejado algo o dónde es más propenso que puedas encontrar algo que estés buscando. Y evidentemente, me quedo con deviator por tres cosas. El combate con parrys es tremendamente satisfactorio. Cada vez que te cargas a un boss, vas a decir, vamos. Porque os puedo asegurar que hay que ser muy meticuloso y hay que tener muy buen juego de manos. La segunda parte es por el plataformeo. El juego tiene un plataformeo bastante intenso. Saltos, dobles saltos, dashes, salto en pared. Y ya os puedo asegurar que solo en este early access hay una zona donde lo pasé extremadamente mal. Que como os digo, era una zona de pinchos, ruedas cortantes y 30.000 cosas más que obligan a tener que hacer secciones enteras de plataformeo sin caerte al suelo. Y tres, porque creo que es un Hollow Knight pero con personalidad. Creo que este mundo tiene mucho por ofrecer. Para que entendáis el lore en básico, hay unos candelabros que están activos en la ciudad central y que para poder llegar al final del juego tenemos que apagarlos todos. Dichos candelabros se apagan cuando te cargas a un boss que es importante para la trama. Y para que os hagáis una idea, este early access más o menos consta de entre 4 y 5 candelabros, no más. Pero sí que tiene bastantes jefes, eso sí. En definitiva, The Viator es para mí un 9 sobre 10. Creo que tiene muchísimo por ofrecer. Creo que está en una fase inicial donde todavía tiene muchos términos por definir y mucho mapa por ampliar. Ahora creo que si estás buscando un título que mezcle lo mejor de Hollow Knight, con una dificultad desafiante y evidentemente con mucha simbología que se deja al aire para que tú entiendas tu propia versión, creo que The Viator es un must play de este 2024. Recordad por último que lo tenéis en Steam en Early Access y estamos sorteando un aquí. Para participar solamente tienes que dejar en comentarios cuál fue tu primer metroidvania que jugaste. Y entre todos sortearemos Dichaki. Y por tanto chicos, me despido y espero que estéis parriatentos. ¡Gracias!